Kirby Kowalski, aquí tras mí, ¿no? Elementor de metal cree que puede separarlos. No dejen que esa cabeza de metal les lave el cerebro. Son mejores villanos que él. No somos. ¿Qué tal el caos que causaron en la ciudad? Como artistas. Haz lo que siempre he dicho. Lo importante es hacer las cosas con estilo. ¡Activa Turbo Vuelo! ¡Un villano de verdad sabe cómo mandarte a volar! ¡Activa Turbo Fuerza! ¡Activa Turbo Planner! Eres más fuerte. ¡Mucho mejor! ¿Y sabes qué? Más divertido también. Gracias, Max Steel. Es más fácil hablar contigo. ¡Activa Turbo Cañón! ¿Sabes qué es, tío? Si esto de ser superhéroes no funciona, ¿qué tal terapeutas?